Este programa se transmite por ExaFM y Democracia M. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 820. Estaba revisando la noche de esta víspera a Fernando Villavicencio y su obra La Última que las universidades ecuatorianas que se precian deberían ubicarlo como como un documento histórico, doliente. Se llama el feriado petrolero, autor Fernando Villavicencio. El real despojo que le costó al país 3.5 veces más que el feriado bancario. Calculen, ¿a cuánto ascendió el feriado bancario, señor economista Mauricio Pozo? Buenos días. Lo que se tiene entendido. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. La respuesta es muy simple, depende del tipo de cambio al que le ponga. Ah, ya. Al tipo de cambio más bajo, la cifra es distinta. Pero se habla de alrededor de unos 6 mil millones de dólares aproximadamente. 6 mil millones. Esa es más o menos la cifra que creo que... Claro, el feriado petrolero le ha costado más o menos unas 3 y medio veces más que este feriado bancario a nuestro país. Ustedes pueden imaginar cómo se han robado, cuántos beneficios han entregado a otros sectores, a otras mafias internacionales que se han construido nuevos ricos, pero de dimensiones planetarias. Es que el que no haya leído este libro, yo no me puedo poner a publicitar ni la obra y créame ni a referir a algunos capítulos de esto, porque yo corro riesgos terribles. Y no solamente con este régimen, con este gobierno, sino con otras plagas que ya no viven entre nosotros, pero que hicieron cualquier cantidad de trafacías multimillonarias. Aquí hay unos apellidos, unos vallardos, terribles. Aquí hay... Sí, pues ahora tenemos que más o menos hacerle entender. El problema, economista Pozo, es que los asuntos mal manejados en el país que nos han costado mucho billete, muchísima, muchísima energía financiera que hubiera sido un capital de buenos propósitos para reivindicar a la gente. ¿Usted qué hubiera hecho con todo este inventario de atracos que ha habido en los últimos años si es que hubieran ganado las elecciones? Si usted fuera este momento el presidente, el ejecutivo del manejo económico del país más importante que naturalmente tenía que haber sido en su condición de vicepresidente de la República y experimentado conductor económico. Con todo lo de su ideología, que no todos han de participar, con todo lo que significa eso y con muchísimo entorno de adhesión a su seriedad y de credibilidad en su misión económica que le ha correspondido. Yo quiero insistir en esto porque no debe quedarse este gigantesco atraco no debe quedarse en libros. ¿Verdad, doctor García? Pero escuchemos a Mauricio. Bueno, primero señalar que estos son temas que están en el lado de la justicia y de las entidades de control. Allí la responsabilidad de los gobiernos es que den todas las facilidades necesarias, toda la información que se requiere de transparentar, todo lo que haya que transparentar para que las autoridades encargadas de la justicia en el país puedan actuar. Pero para eso se requiere que los personajes que manejan estas instituciones sean independientes, sean autónomos, sean gente de prueba que no responde ni al un lado ni al otro, ni a los anteriores, ni a los actuales, ni a los futuros. Gente que cumple el rol que le corresponde en la fiscalía, Que se truena de esta sociedad, ¿no? Claro, pero que actúe sobre bases de derechos y actúe de manera absolutamente técnicamente sustentada y sobre esa base imponga las sanciones a los que tenga que imponer. Claro. Si su binomio ganaba las elecciones en este momento, ¿qué estaríamos cosechando? ¿Quién, perdón? Si su binomio, o sea, usted recuerde que nosotros en campaña estuvimos sosteniendo la tesis de una consulta popular. En la consulta nosotros establecíamos algunas vías para, por ejemplo, derogar el famoso quinto poder del Estado, que veíamos que en la práctica resultó ser muy nocivo para la democracia y para el país. Y sobre esa base poder tener un proceso de selección adecuada de los dignatarios de la entidad de control para que puedan actuar sobre esto. Y asimismo, la transparencia de toda la información que fue ocultada al país durante una década. Le voy a dar algunas informaciones. Los contratos de deuda pública por concepto de ventas anticipadas de petróleo realizadas con la China y con Tailandia, porque en Tailandia también se hizo una operación, no se conoce. Y yo le escuché al ministro de Ocarburos que me espeluzné escucharle que han tenido serias dificultades en encontrar esos contratos y en ver qué realmente contienen y me acabo de enterar no hace mucho. ¿El ministro Pérez? Claro. Y me acabo de enterar hace pocos días que tiene unas cláusulas de confidencialidad y por lo tanto no podían abrir los contratos. Yo pregunto, yo no soy abogado y aquí está Ramiro García que me podrá contradecir si es el caso. ¿Un contrato público puede ser de confidencialidad? O sea, a mí me parece que no. Si es público, es público. Por supuesto. O sea, me parece por sentido común cómo puede haber hecho el Estado en el gobierno anterior suscrito un contrato o los contratos que haya suscrito que sean confidenciales y que nadie conozca qué se comprometió el Ecuador. No sabemos cuál es el precio del petróleo al que se comprometió. No sabemos si hay cláusulas que llaman los americanos de cross default. Es decir, si usted incumple acá le caen el otro contrato por acá. No sabemos cuál es el compromiso, por ejemplo, para los proyectos atados a los mismos proveedores de servicios de los chinos. Si hay que contratar mano de obra china, si hay que importar bienes y servicios de la China. No sabemos nada. Es un secreto. No sabemos nada. Entonces, ahí sí el Estado y el Ejecutivo para responder a su pregunta tiene la responsabilidad y la gestión de buscar transparentar toda esa información. Y si firmó un contrato de confidencialidad por el cual no puede abrir los libros de esos contratos, ahí sí yo le veo bien complicada la cosa. Porque ahí la pregunta más bien es ¿por qué firmar un contrato en esas condiciones? ¿Cuán ilegal es eso? eso ya cae en un terreno que yo no conozco pero sí me preocupa que el país se haya comprometido a cosas que nadie conoce. Se conocen unos tres o cuatro del gobierno anterior y nadie conoce. Ni siquiera los ministros de este gobierno heredado del anterior conocen los contratos que tienen que administrar ellos mismos. O sea, es realmente impresentable. Entonces, yo creo que es una obligación. universal expectativa perdone pero esta universal expectativa perdonen por la denominación que este rato me invento. La gente nuestra está deseosa y a la expectativa pero es una gigante expectativa de que el actual presidente de la república dé un paso histórico y se ponga a revisar todo esto. Este instante quiero entender doctor Ramiro García que el presidente Moreno es uno de los presidentes que ha entrado con un pie derecho de confianza pública pero impresionantemente grande. Ha superado el 80% de popularidad y credibilidad. La gente cree en él. Este instante para él debe ser histórico pero no para sacar pecho a mí me respalda el 80% de la gente. Es verdad señor presidente ese puede ser el porcentaje o de hecho es el porcentaje por la coincidencia de los sondeos ¿no? La coincidencia de varios sondeos yo por lo menos he visto en tres de ellos ha superado ha superado el 80% pero que quiero decir con esto esto debe servir para dar un paso histórico que acabe con toda la impunidad que ha construido un verdadero circo romano un circo romano donde en todas las galerías en toda la estructura de ese gran coliseo de impunidad la gente está unos nerviosos otros tensos y la clase social más enterada está pensando que Lenín Moreno va a dar un paso a través de una consulta pero que llegue ojalá a 100% créanme que es fácil llegar al 100% de adhesión respecto de lo que la gente quiere que consulte el señor presidente de la república si él cuenta con un capital social de adhesión del 80% que les pregunto a ustedes que debe hacer el presidente con el manejo de ese macro liderazgo histórico tenga la bondad doctor gracias don saludo para todos los oyentes un saludo por su permiso señor economista voy con el doctor efectivamente el presidente Moreno ha logrado en estos tres meses alcanzar una popularidad inédita porque ni siquiera creo el presidente Correa en sus mejores épocas tuvo este porcentaje de aceptación pero además es un porcentaje de aceptación basado en que en destapar toda la corutela del gobierno anterior coincidencialmente de su propio movimiento político eso tenemos que recordar es más tenemos que recordar también que muchos de los funcionarios del anterior gobierno son funcionarios de este gobierno también sin embargo creo que se ha hecho un trabajo bastante interesante en cuanto a evidenciar transparentar lo que se puede transparentar porque una de las cosas que estamos viendo y ya Mauricio lo dijo es que los propios funcionarios de este gobierno están trabajando a ciegas no tienen documentación no tienen información les dejaron sin papeles es más hoy en la mañana veía algo que la verdad me pareció aterrador incluye incluso a la Contraloría General del Estado y yo creo bueno en cuanto a Contraloría yo creo que Contraloría de alguna manera tendrá todos los documentos pero ya hemos visto cómo ha sido manejado Contraloría en los últimos 10 años está claro cómo la manejó Poli y cuál fue su intervención no para controlar nada sino para garantizar impunidad pero Pablo lo sabe pero una de las cosas que escuchaba hoy en la mañana que me parecía aterrador es que el ministro Carlos Pérez dice que no encuentra hasta ahora el estudio para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas ya se han cogido no parece que nunca existió es peor que eso pasaron de 170 millones a 2.200 millones de dólares al ojo al ojímetro sin estudios sin nada eso lo acaba de decir el ministro y Fernando Villavicencio que seguramente en minutos intervendrá me dará la razón de que esos estudios nunca existieron es decir en el camino fueron ajustando las cosas de manera que fueron generando supuestas nuevas obras que ya hemos visto además la calidad de esas obras al punto que hoy por hoy la refinería está inutilizada para generar sobre todo los mega cohechos de los que los funcionarios de la revolución ciudadana fueron beneficiarios entonces esto es uno de los temas que hay que tomar en cuenta otra cosa que pasa con los créditos lo que acaba de decir Mauricio o sea lo del señor ministro de hidrocarburos él no ha podido analizar o revisar más o menos 157 contratos que constituyen el 90% de todos los que se firmaron para esta denominada repotenciación de la revinería de Esmeralda claro los contratos existen lo que no existe es el estudio y pasaron de 170 millones a 2.200 millones al ojo uno de los yo creo que es uno de los robos más grotescos porque no solamente es grotesco en la cantidad es grotesco en lo burdo de la forma no guardaron las formas ha sido tal la sensación de impunidad por tener fiscales propios por tener jueces propios que ya se olvidaron incluso de taparse ya no les importaba que se les vea el plumero y de lo que decía Mauricio hace un momento ningún contrato que involucre a un estado y que involucre los recursos del estado a menos que sea un contrato respecto de temas de seguridad nacional que es otra cosa y que no es el caso puede considerarse como reservado es decir una cláusula de reserva contenida en el contrato se debe entender como no escrita por lo tanto esos contratos tienen que hacerse públicos y es necesario que todos sepamos en qué condiciones se ferió la plata del estado porque se contrataron créditos y no sabemos a qué porcentajes no sabemos en qué cantidades no sabemos cuáles fueron las garantías que se entregó a qué es lo que el estado se comprometió porque además hemos visto como señalaba el día de ayer en otra entrevista que el presidente a través de un decreto ejecutivo autorizó el tema del préstamo con cargo a petróleo a ventas de petróleo pero además que no eran preventas porque si habrían sido preventas esa plata habría entrado a petroecuador no eran créditos no fueron preventas eran créditos eran créditos y por eso eso es claro pero además esa plata entró al presupuesto entró al ministerio de finanzas no entró a petroecuador por lo tanto no eran preventas es decir con todo respeto nos metieron el dedo 10 años nos cuentearon generaron todos los mecanismos como para tapar la naturaleza de estos préstamos la estructura de estos préstamos las condiciones de estos préstamos y ahora que se está destapando parte porque ojo lo de Odebrecht por ejemplo es 5% de la contratación pública pero ya hemos visto además que como señalamos en una entrevista anterior que no se salvó ningún contrato es decir todo contrato que superaba cierta cuantía tenía un componente de corrupción con Odebrecht con los chinos con quien sea es decir funcionaba como un pontazgo donde subían y bajaban la pluma a cada contrato entonces tenemos que ahora ver en qué condiciones se contrataron qué es lo que a qué es lo que estamos además abocados a futuro porque si bien nos preocupa lo que se robaron lo que más nos preocupa es cuánto más de esto tenemos que seguir pagando porque esto no termina acá Gonzalo de Mauricio esto continúa o sea recordemos que solamente con los con los chinos de lo que de lo que conocemos hay mil doscientos millones de barriles por entregar hasta el dos mil veinticuatro si a eso le añadimos además ya se referirá Fernando Villavicencio a esto un spread de alrededor de tres dólares mil doscientos millones de barriles de barriles si mil doscientos millones de barriles así es si a esto le añadimos un spread de más o menos dos dólares de intermediación entre Ecuador y Perú porque eso es la otra cosa de locura Ecuador vende petróleo a Perú a través de Petrochina pero además es llevado el petróleo es llevado en los barcos de Flopec con Petrochina y sus intermediarios cobrando un fee por esta gestión entre comillas de vender el petróleo ecuatoriano al Perú es una cosa de locos esto ya lo publicó la revista Caretas en Perú y está ahora preparándose un artículo otro artículo en esta revista que yo creo que por mucho la más importante de Perú sobre cómo cómo funcionó estas ventas de petróleo ecuatoriano a través de es una cosa de locos es decir yo habría entendido que China se lleve el petróleo que nosotros supuestamente le vendemos pero no ni siquiera se llevaba lo revendía en el barrio en el barrio mismo sí entonces bueno todo esto el destapar todo esto yo creo que ha generado la popularidad que tiene pero a ver los chinos le robaron también al Perú presidente Moreno no los peruanos los peruanos compraron a precio de mercado ellos se cuidaron los peruanos compraron a precio de mercado y les daba lo mismo comprar a China a Tailandia o al Ecuador el problema es que era petróleo ecuatoriano pues es decir el Perú pudo haber comprado más barato haciendo la gestión directa eso sí pero compró precio de mercado el problema es quienes pierden realmente somos nosotros porque nosotros estamos vendiendo más barato a nuestro vecino a través de un intermediario que no tenía nada que hacer en esa relación comercial señor presidente Moreno usted tiene más del 80% en este momento no piense que la popularidad es un activo como un capital depositado en el banco y que está ahí para cuando no quiera es finito esto es finito pero además fungible y a cortísimo plazo es decir cuando empiecen a verse los problemas económicos que ya los tiene cuando usted tenga que tomar las medidas de ajuste que eso Mauricio nos va a poder explicar mejor que cualquiera que usted va a tener que tomar evidentemente eso va a tener un coste político un coste de popularidad ahora en este momento usted tiene más del 80% este es el momento de hacer los cambios y este es el momento este es el momento yo quiero decirle algo si me permite yo me formé en el banco central desde el año 81 yo trabajé 10 años en el banco central y en mis primeras etapas que era todavía estudiante en la universidad estuve vinculado con las cifras de deuda externa entonces yo tengo largo trecho en estos temas y siempre estuvo como una suerte de 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 sustento de de base de de cimiento el que el país podía endeudarse con el exterior siempre en función de la capacidad de pago de la economía ecuatoriana siempre fue muy mal visto es más fue ilegal siempre el que usted garantice deuda pública con un activo del estado el petróleo es un activo del estado y tengo entendido que así está puesto en la propia constitución entonces explico esto para decir que cuando yo renegocie la deuda con los gobiernos en el año 2003 en el club de París yo recuerdo y esto ya lo puedo decir que uno de los países acreedores del ecuador me planteó que podían entrar en la propuesta nuestra de renegociación si nosotros le garantizamos con petróleo ecuatoriano yo recuerdo que le dije que este pedido era un pedido indecente que eso yo no le iba a aceptar y me retiré de la reunión después se reinstaló la reunión y se aceptó el pedido que nosotros estábamos buscando bueno a lo que voy con este antecedente es decirle que la deuda de los créditos chinos no solamente que no es en función de la capacidad de pago de la economía ecuatoriana sino que se paga con petróleo ni siquiera es la garantía usted paga con barriles de crudo si baja el precio hasta donde se puede entender y usted entró en un precio X en vez de pagarle con 10 barriles le tendrá que pagar con 12 barriles entonces en la forma como se negoció la deuda externa del país también existen este tipo de anomalías y de errores que contradicen el espíritu sano de que si el país tiene que endeudarse uno en función de la capacidad de pago dos en función del crecimiento de la economía tres cuidando el destino del crédito usted podía endeudarse para pagar deudas anteriores también siempre y cuando la nueva deuda sea en mejores condiciones que la deuda previa que usted está prepagando o está pagando eso tampoco se ha respetado y con instancias de aprobación del endeudamiento el banco central tenía que decirle a usted cómo se tenía que endeudar qué impactos económicos estaba dentro del presupuesto cuál era el destino nada nunca de eso se respetó Gonzalo entonces en resumen nos hemos endeudado a la maldita sea en las condiciones que les ha dado la gana sin control alguno y ahorita ahorita de año 2017 estamos con una deuda de 60 mil millones sin saber cómo vamos a manejar este problema producto de qué de estos 10 años de desorden esto lo dijimos desde un principio lamentablemente por este entrado y por este salía el mensaje que muchos opinamos sobre este particular ustedes van a permitirme que traiga colación el desconocimiento que me confesaba tenía el actual ministro de energía Carlos Pérez sobre este tema justamente este tema en una parte de mi diálogo con él me decía China se volvió un país que disponía de capitales el Ecuador accedió a esos capitales todo eso está bien lo que hay que ver es que las condiciones bajo las cuales esos capitales vienen al país sean las más adecuadas para el país ¿cómo va a ser? sentarme a renegociar ya le comenté por ejemplo los contratos de preventas petroleras vamos a tener que sentarnos con las empresas y decir a ver señores queremos mejorar las condiciones esta es nuestra propuesta están o no están de acuerdo ya ahora nos han mencionado o nos van a visitar que están dispuestos a sentarse a la mesa es parte de la gestión es parte de la obligación repito yo no quiero juzgar que lo que se hizo antes estaba bien o mal no me corresponde juzgar eso pero si le puedo garantizar Gonzalo es que de aquí en adelante vamos a buscar muchas mejores condiciones para el estado ecuatoriano en base a renegociar contratos existentes sea con China sea con quien quien quiera que tenga contratos con el estado inclusive con empresas que han brindado servicios en la refinería por ejemplo de Esmeraldas y que hay pagos pendientes estamos renegociando las deudas para decir yo le debía 100 señor creo que no es justo le voy a pagar 50 con todo derecho con toda la obligación que tiene el señor ministro para hacer una revisión una auditoría si cabe el término por lo menos un inventario de lo que habían hecho pero él no quiere entrarle a la pelea porque no me compete y es la verdad como un extraño digamos a la administración de esta última década que estaba trabajando en otros territorios inclusive para que me entienda la gente que era ajeno no obstante ser su país algo debe haber configurado una asociación de ideas global de lo que venía ocurriendo con el sector petrolero en el Ecuador en la empresa en que antes él trabajaba pero referencias referencias van referencias vienen él no quiere introducirse en ese tema le pregunté varias cosas no quiere introducirse y él es el autor por ejemplo debe haber descubierto que en la refinería se habían pagado solamente para poner un ejemplo 221 millones de dólares por tanquería ustedes pueden imaginar de una repotenciación de refinería calculada en 170 millones de dólares de comienzo solo los tanques pasaron a costar 221 millones ¿cuántos tanques son? aquí tenía yo el dato creo que 73 enormes tanques de almacenamiento de derivados y de cruz tanques esos tanques valen más que la propia refinería ¿no? la parte eléctrica técnica la parte fundamental digamos de la máquina porque la refinería es una máquina la contraloría tendrá digamos el mérito de haber indagado y revisado contrato por contrato o simplemente les llegaban los contratos y enseguida Poli los reconfirmaba les analizaba medianamente los datos las cuantías y todo lo demás y le aprobaba porque ni siquiera esa facultad ya la tenía la contraloría antes si era un informe favorable de contraloría y otro informe favorable de procuraduría los que avalaban una contratación de estas dimensiones ¿no? entonces la reparación de la planta señores oyentes que comenzó costando calculada había sido no más de 200 millones de dólares según aquí hay un testigo esa cuantificación de eso se hablaba al comienzo vino la revolución ciudadana que indignación se tiene y la convirtió en una operación de 200 de 2.200 millones imagínense el salto de economía geométrica de 200 a 2.200 16 de mayo del 2016 un operativo de la fiscalía y la policía permitió la captura del exgerente de Petro Ecuador y exdirector del proyecto de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas Alex Bravo Panchano luego de que una investigación de Focus revelara la propiedad de cinco empresas en el paraíso fiscal de Panamá una de las cuales mantiene un convenio de representación con contratistas de Petro Ecuador y al menos cuatro compañías ecuatorianas relacionadas con su familia y que también suscribieron contratos con la empresa pública y aquí dice en otro párrafo una cantidad que sumaba 1.500 millones enterrados en la refinería del Pacífico refiriéndose a la otra refinería 1.500 millones es la sumatoria total y esto va a quedar en la impunidad ¿qué puede hacer el señor presidente de la república para que pase honrosamente a la historia? Es la pregunta que no les formulo a ustedes queridos invitados le pregunto al país y le pregunto muy respetuosamente al señor presidente de la república licenciado Moreno ¿qué va a hacer con este inmenso desafío o va a ser nuevamente otro pivote de impunidad eso una acotación hay dos pilares estructurales economía y justicia y no cambia la estructura económica y no cambia la estructura de justicia cualquier cambio es térmico es cosmético y queremos hacer un cambio estructural tenemos que ir a la administración de justicia y eso con la administración de justicia que tenemos no hay manera insisto señor presidente Moreno usted en este momento está en la cresta de la ola de popularidad no deje pasar el momento luego es tarde convoque a consulta popular y a través de eso reestructure las áreas fundamentales del estado especialmente la parte de justicia ¿qué tendría que preguntarle a la gente? ¿está usted de acuerdo con que los vocales del consejo de la judicatura y otros consejos de participación ciudadana y control social corte constitucional etcétera cesen en sus funciones y se llame inmediatamente a un proceso de designación punto es todo es todo lo que tiene que ¿pero con qué metodología la designación? ¿con qué metodología? a ver verá ninguna metodología es perfecta pero lo fundamental es que no exista metida de mano del poder ejecutivo en la administración de justicia solo con eso con que los órganos de justicia actúen al margen de las lógicas partidistas ya hemos avanzado un montón y con eso obviamente elegir a los mejores juristas pues o sea resulta que ahora tenemos jueces que ni siquiera conocemos yo soy abogado y soy abogado litigante soy presidente del colegio de abogados y creo que no podría decir la mitad de los jueces de corte nacional que tenemos entonces claro si yo voy a elegir digamos si yo voy a elegir personas que vayan al frente económico y sé que voy a tener funcionarios digamos de la calidad de Mauricio Pozo entonces eso es una garantía es una garantía de conocimiento ¿qué macro obra hubiéramos hecho o qué programa social igualmente macro podíamos haber ejecutado con dos mil doscientos millones de dólares dos mil doscientos millones usted escuchó en su época de ministro o en todos los ejercicios de ayuda al frente económico que usted este contribuyó esta cantidad de dinero dos mil doscientos millones al pueblo es como preguntarle cuánto valen determinados productos en el mercado nos hemos encontrado con un lenguaje millonario de divisas presupuesto en mi época para comunicación de las obras de gobierno anual el presupuesto para comunicar las obras del gobierno ¿sabe cuál era? un millón de dólares yo creo que eso no se gastaba ni en las sabatinas o sea estamos hablando de otras cifras de otra de otra dimensión el presupuesto del estado era de cinco mil en el 2003 y seis mil en el 2004 de todo el sector público cinco mil millones de dólares seis mil millones ahora estamos hablando sólo del gobierno central de treinta mil millones de dólares y en relación al PIB era el veinte por ciento ahora es el cuarenta por ciento y la deuda era de once mil millones ahora es de sesenta mil millones o sea es otra cosa estamos hablando de otra de otra realidad realmente y lo más yo diría triste del proceso es que estos daños que se presentan se dan después de ocho años al menos de bonanza pues no es que el país ha pasado diez años de hambruna bajó el precio del petróleo en la última etapa del gobierno y los ocho años anteriores porque no es justificativo de ninguna manera estar donde estamos después de haber tenido lo que tuvimos o sea es impresentable desde cualquier punto de vista después de diez años de gestión con toda la plata que tuvo la pobreza se reduce menos que los años anteriores el empleo es un problema seis de cada diez está desempleado o subempleado la inversión extranjera la menor de la región el riesgo país el más alto después de Venezuela sin ahorros sin reservas internacionales y con créditos caros y una deuda que creció cuatro veces respecto al PIB en siete años eso por donde usted le vea le van a decir vea eso se llama mal manejo económico o sea no hay donde perderse aquí no hay ni izquierda ni derecha ni neoliberal ni estructuralista ni nada aquí hay o se hizo bien o se hizo mal y esto se demuestra que se hizo mal yo creo yo creo esa es mi lectura personal puede ser que esté equivocado pero normalmente Gonzalo cuando uno está en el poder uno tiene más información que la gente general y a veces las decisiones que uno adopta la mayoría de la gente no lo entiende bien porque no tiene toda la información que uno tiene en el poder entonces me parece que lo más probable es que el presidente Moreno obviamente conozca bastantes más cosas que nosotros y por esa razón algunas decisiones no entendemos pero lo que sí es verdad es que lo que sí no puede ser un tema de conocer más o menos es que el tiempo se va agotando y puede ser que sea estrategia no mover ciertas fichas por el momento me refiero a ciertos funcionarios que estuvieron en el gobierno anterior capaz dice primero me agarro bien el toro por los cuernos bien posicionado y ahí los cambios no todo de una sola no me voy a armar una bronca de una sola puede ser estrategia pero no se puede demorar mucho porque se demora mucho le van a a él le van a echar la culpa de los problemas y estamos señor presidente claro o sea el equipo de gobierno tiene personajes que no le hacen nada bien al presidente moreno o sea cómo puede ser cómo puede ser que su consejero político se vaya a reunir con el expresidente que le está insultando al actual presidente es como para levantar el teléfono y decir oye con quién mismo trabajas conmigo o con el otro señor es como que el gerente es como que el gerente de una empresa le encuentra que el subalterno está hablando con el ex gerente que está hablando mal del nuevo gerente o sea no tiene sentido Gonzalo si me entiende estoy conectado con Lima y esos son los temas esos son los temas que lamentablemente estamos viendo que ojalá tenga que tomar ojalá tome la decisión en un tiempo oportuno para que no se le vaya como se dice la cresta de la ola y la agarren en una parte más baja es lo que yo estimo que es lo que debe en alguna partecita o episodio de un evento al que fue usted también invitado en me parece que en el norte de la nación peruana y luego en Lima complementó con unas conferencias no es necesario que nos diga en donde nomás ha estado académicamente en este último viaje y visita a la nación peruana pero como encontró a Fernando Villavicencio que al que este momento le estamos saludando fue casual el encuentro no 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 en absoluto recordemos que Fernando ha sido mi mi defendido en un caso yo le comuniqué que iba a estar en Lima y cuando estuve en Lima pues nos encontramos fuimos a fuimos a almorzar juntos y bueno tuvimos una larga tertulia un par de largas tertulias porque además es una fuente de información impresionante tiene cualquier cantidad de documentación lo él obviamente está pasando las circunstancias tan difíciles del exilio estar fuera del país además con una orden de prisión totalmente injusta porque la orden de prisión es por un es por un caso en el justamente lo que hablábamos hace un momento por difundir información entre comillas reservada que no era otra cosa que comunicación entre funcionarios públicos respecto de un tema de contratación pública que es lo que hace un periodista exactamente eso es decir es el ejemplo icónico en el Ecuador de criminalización de la actividad del periodismo de investigación y bueno por supuesto dentro de todas estas experiencias difíciles que está pasando Fernando pues muy activo escribiendo mucho está escribiendo para varias revistas en Perú y bueno ejerciendo el periodismo que es lo suyo ¿no? Sí conversaron obviamente de la reparación de la planta que va a costar o ya ha costado dos mil doscientos millones de dólares que da dos mil doscientos millones sin estudio de repotencia pero Fernando que nos está escuchando no no pues que nadie tiene la culpa y es más ahora estamos en el momento del yo no sabía porque ojo en gobierno era el momento del yo lo sé todo y nada se escapa de mis ojos ahora estamos en el momento del yo no sé nada nunca supe nada y no lo conozco por último solo lo veo en Navidad ¿qué es lo que dijo Don Clás del Tío? por favor le juro que dentro de lo amargo de esto es para reírse porque realmente son unos personajes ¿y qué va a pasar pasando al asunto presente puntual de estos días? ¿qué cree usted Fernando que va que va a ocurrir obviamente lamentando lamentando su caso que tiene un escenario bastante frágil como para que le hagan justicia y aspiráramos aquello pero en términos generales el feriado petrolero escrito por usted demuestra que esta situación no va a cambiar no va a cambiar yo quiero que tenga la bondad de hacerle una referencia si quiere puntual histórica de este ranking de despilfarro que ha habido en esta obra ¿hasta dónde podrá llegar? porque mire usted que solamente ahora el expreso perdón el universo hace titular en la edición de esta mañana de que la refinería pagó doscientos veintiún millones por tanques y la Contraloría observó los contratos para la construcción de los tanques de almacenamiento de combustible Petroecuador dio por terminado el contrato de manera unilateral se debe dar la liquidación y así capítulo por capítulo de estos ciento cincuenta y siete contratos uno termina ciertamente amargado indignado molesto con las metodologías y los grandes amigos que se descubrieron en el entorno de este negociado de dos mil doscientos millones de dólares y esto qué va a pasar ahora con el vicepresidente ecuatoriano qué piensa usted en Lima y y cuánto cuántos elementos más tiene usted como para impactar lamentablemente en forma negativa el corazón de los ecuatorianos con criterio muy buenos días quiero que se una digamos a a esta revisión que estamos haciendo también con el ex ministro de economía Mauricio pues muy buenos buenos días Gonzalo buenos días buen día a Mauricio y buenos días de nuevo a Ramiro bueno primero Ramiro no cuenta todo no cuenta que además de hablar de China de la refinería de Israel del Pacífico también comimos un ceviche y tomamos pisco eso lo bonito y un abrazo Ramiro y habrá más noticias de los próximos días sobre el trabajo realizado con Ramiro García acá en Perú yo quisiera hablar y precisar dos temas importantes que el día de hoy han sido abordados en su informativo el uno respecto a refinería Esmeraldas si ustedes leen el feriado petrolero van a darse cuenta de que lo que acaba de decir hoy y publicarse hoy por parte del ministro Carlos Pérez lo sabíamos y lo sabían ellos desde hace diez años que no existió nunca un proyecto un estudio de factibilidad para la repotenciación y rehabilitación de la refinería de Esmeraldas lean lo que está en el libro El Feriado Petrolero ahí están nombres y apellidos y cómo surgió este proyecto quiero empezar por aquí el año dos mil siete existía un acuerdo un convenio con el PIC para financiar el proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas sobre un monto de ciento setenta millones de dólares ese proyecto no tiene nada que ver con lo que pasó después y aquí viene un elemento trascendental fue el directorio de Petroecuador del año dos mil siete y dos mil ocho presidido por Galo Alfredo Chiriboga Zambrano ex ministro de hidrocarburos ex fiscal general del estado fue ese directorio y con participación de la marina el que decidió el proyecto de repotenciación fallido de la refinería de Esmeraldas ordenando la contratación directa de la compañía coreana SK y dejando en el camino escuchen esto dejando en el camino la oferta de la compañía constructora de la refinería como fue la compañía Sumitomo Chilloda aquí está el origen de todos los problemas así es porque llevaron a reparar un Mercedes Reims donde en la mecánica del señor Galio efectivamente este es un aspecto central y por eso debe ser llamado a declarar Galo Chiriboga y todos los miembros del directorio de ese entonces y por supuesto Jorge Glass Spinel porque desde entonces desde esa fecha Jorge Glass y todo su grupo y luego Wilson Pastor son los que manejaron el proyecto el proyecto es decir esto que yo acabo en qué parte empata el exministro que usted acaba de mencionarlo y que ha estado fungiendo no fungiendo sino con nombramiento correísta en la en Europa el exministro de energía como como ministro como presidente del directorio él manejó el proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas luego de cargo Galo Chiriboga es decir él tiene la responsabilidad principal como miembro del directorio luego Jorge Glass también como miembro del directorio pero mire Gonzalo aspectos puntuales que hoy está secando la prensa un poco tarde donde acaba de mencionar usted lo que está publicado en diario El Universo 221 millones para tanquería el asunto no es tan así es mucho peor usted acaba de decir 70 y pico de tanques no es cierto los 70 y pico de tanques fueron reparados mantenimiento el contrato central con la compañía es un trato del universo tres tanques tres tanques que no han sido construidos eso es lo más grave tres tanques que no han sido construidos la compañía abandonó el proyecto y el resto es para mantenimiento de los 70 tanques es decir el gobierno del presidente Correa gastó 221 millones para reparar unos tanques y construir tanques que nunca se construyeron y aquí viene lo que no dice todavía la prensa como no había tanquería para almacenar los combustibles tuvieron que contratar desde el año 2014 un enorme buque extranjero que está parado frente al puerto de Esmeraldas ¿sabe cuánto pagamos los ecuatorianos por ese buque para almacenar el combustible? 39 mil dólares diarios 39 mil dólares diarios por favor desde el año 2014 es decir que en tanquería habremos gastado más de 300 millones de dólares en reparar el sistema eléctrico hemos gastado 180 millones de dólares por Dios y no funciona el sistema eléctrico la refinería de Esmeraldas es la única refinería que no tiene un sistema eléctrico propio que tiene que comprar energía eléctrica el sistema nacional interconectado esto técnicamente es un absurdo y ¿sabe quiénes se benefician de eso? cada día que se para la refinería ¿sabe Gonzalo Ramiro Mauricio compatriotas quienes hacen agosto? los importadores es decir los que este rato están gozando con las fallas de la refinería con el fallido proyecto de repotenciación son los importadores de combustibles porque ellos viven ¿y quiénes son ellos? chinos grandes ¿quién estaba haciendo de o ese caballero que estaba quebrado? obviamente pues ellos están ahí los mismos ahora está Petro Tailandia entregando diésel los mismos chinos los mismos traders trafigura Glencore es decir todas las mafias que han hecho negocios en la partidocracia como decían los socialistas esto es una infamia lo que han hecho con refinería Esmeraldas Gonzalo y a mí me da un enorme dolor que el fiscal y la fiscal no encuentran los elementos para procesar a los responsables y que se dan las vueltas solo refinería Esmeraldas debería llevar a la cárcel a las principales autoridades del gobierno anterior incluyendo de la cabeza principal hasta los funcionarios de medio y bajo nivel que tienen responsabilidad pero ya van los asambleístas a visitar la refinería en un tour que ha organizado han organizado allí para el acto disimulatorio no de broma pero es en serio van en tour los señores de la asamblea nacional que no saben papa de lo que significa una refinería en las condiciones que está le dirán que es una cosa maravillosa la misma gente que se ha venido beneficiando ¿qué debería o qué le sugiere usted al ministro Carlos Pérez para que no se burlen o no sigan no sigan burlándose del país con estos tours hacia la refinería de parte de esta gente que no quiere tomar al cuero al toro por los cuernos Vea yo quiero alertar algo más grave porque aquí solamente ven los fierros viejos yo saludo la valentía porque realmente hay que ser valiente como el ministro Pérez y el gerente de Petro Ecuador y el gerente de Comercio Internacional de Petro Ecuador que están impulsando cambios la valentía es haberlo haber reconocido lo que hicieron mal sus antecesores pero hay algo mucho más grave para la población de Esmeraldas que yo le pido a la gente de Petro Ecuador que lo diga y a las autoridades de Esmeraldas ¿por qué callan? se está descargando todo el azufre de la refinería de Esmeraldas sobre el cielo esmeraldeño ¿por qué Gonzalo? porque las plantas procesadoras de azufre la una nunca funcionó tiene 14 años parada y no hay nadie que haya sancionado a los responsables y la otra planta vieja colapsó hace 5 meses ¿pueden los ecuatorianos entender que se gastaron 2.200 millones de dólares y no construyeron una planta para procesar el azufre que es un elemento contaminante y que está envenenando a la población de Esmeraldas ¿alguien puede entender eso? es realmente un crimen lo que hicieron con el proyecto de repotenzación de Esmeraldas y a mí me admira mucho más el doble crimen que la justicia guarde silencio e impunidad esto en Esmeraldas cuando hablemos del tema con China señores peguémonos un tiro en ayunas lo que hicieron no tiene nombre y lo van a conocer una partecita el jueves cuando salga un explosivo reportaje en la revista Caretas usted podría ser tan amable en hacernos un rápido ranking del despilfarro de Petro Ecuador auspiciado por Petro Ecuador en la disque repotencial negociación y rehabilitación de la refinería de Esmeraldas ¿cómo funcionaron las empresas la mayor parte desde mi punto de vista muchas de ellas más bien dicho fantasmas tenga la bondad Fernando mire el gran proyecto se contrató con SK esta compañía coreana a dedo ¿quién lo hizo? el directorio presidido por Galo Chiriboga y la Marina a dedo sin licitación ¿a quién pondría usted como porque el otro día yo me refería a la Marina y acá llamaron oficiales activos de la institución armada de una de las ramas de las fuerzas armadas y me reclamó nos dejó un mensaje de reclamo diciendo que con y hasta de amenaza que con la Marina no se metan y cosas por el estilo lamentablemente la Marina también tuvo mucho que ver con todas las distorsiones y negociados que se dieron y usted lo sabe e incluye inclusive en sus obras de investigación ¿verdad Fernando? no todo no toda la armada no estoy culpando a la armada no 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 por favor pero pero hubieron altos jefes de la fuerza blanca que intervinieron y durante etapas muy importantes donde se se complementó digamos este tipo de contratos de rehabilitaciones y más y fueron llevando muchísimo dinero a nombre de la intervención le doró la cosa el presidente Correa metiéndole a la armada como también digamos actora de esta rehabilitación tecnológica ¿verdad que usted lo tiene escrito de esa manera? ¿comprobadamente? pero pero por supuesto no 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 estoy diciendo jamás diré la Marina son con nombres y apellidos y está ahí quien presidió Luis Caramillo Arias con nombres y apellidos él fue el que presidió la empresa estatal durante la adjudicación del proyecto y otros proyectos como el proyecto Monteverde también un proyecto grave acaban de emitir un informe sobre el estudio de Caminosca en fin eso podemos seguir hablando pero aquí tiene que emitirse tiene que hacerse esa cirugía mayor caiga quien caiga caiga quien caiga yo coincido con lo que se ha dicho esta mañana es el momento que el presidente de la república le dé todo el respaldo el presidente tiene que dar todo el respaldo al ministro de hidrocarburos al gerente de Petroecuador y al gerente de comercio internacional yo conozco lo que se está diciendo que Petroecuador no tiene acceso a los contratos de crédito es decir cómo es posible que la empresa estatal que está entregando su petróleo para pagar las líneas de crédito no puede revisar los contenidos de los contratos de financiamiento cuando estos contratos fueron negociados conjuntamente entre con Petroecuador y el ministerio de finanza en Beijing con la compañía consultora Hogan Lobel y Arthur De Vittel donde estuvieron destacados abogados ecuatorianos siendo parte de esas comisiones de negociación con los chinos yo tengo muchos documentos que a lo mejor ni siquiera Petroecuador los tenga porque ese es el trabajo del periodismo investigar en los próximos días como ya lo haremos con Ramiro García y el Colegio de Abogados si la justicia no lo hace lo va a hacer la sociedad civil vamos a hacer ese trabajo vamos a entregar al país un producto bastante acabado una historia cronológica de lo que ha sido el mayor endeudamiento de la historia hipotecado y pagado con petróleo cometiendo graves delitos como es estos negocios con China y vamos a entregar y lo va a hacer el Colegio de Abogados aquí en Salud a decisión de hacerlo este es un trabajo de mucha gente de muchos técnicos de muchos abogados no es solo Fernando Villavicencio yo solito no podría haber hecho nada aquí hay decenas centenares de compatriotas valientes que están en la sombra escribiendo porque no es solo eso de salir en los medios y llevarse los laureles aquí hay que trabajar atrás también y hay formas de hacerlo pero créame Gonzalo Ramiro Mauricio pongan el hombro a esta jornada que se viene lo de China es la fresa la cereza del pastel estamos hablando de 18 mil 20 millones de dólares de deuda externa contratada con China y Tailandia pagado con petróleo 18 mil millones de dólares pagado con casi mil 200 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024 24 y aquí un pedido al presidente Moreno un pedido al ministro de hidrocarburos todavía tenemos por pagar 536 millones de dólares de China y Tailandia no lo hagamos de la forma como lo hemos venido haciendo impidamos que al menos dos dólares por barril sigan yendo a los bolsillos de los intermediarios que como se va a probar en el tema del Perú son los mismos los intermediarios que yo he denunciado desde hace ocho años 536 millones de barriles faltan por pagar por dos dólares estamos hablando de más de mil millones de dólares si el país no tiene mil millones de dólares presidente Moreno aquí están mil millones de dólares impidamos hagamos licitación convoquemos a una venta y vendamos el petróleo ecuatoriano a precio de mercado o finalmente digamos a los chinos que nos presenten la última factura del consumidor final y con esa factura les pagamos a ver si les gusta a ver si les gusta ah vamos presénteme la factura de Chevron y de Petro Perú y yo con ese a ese precio le hago el ingreso a las cuentas de Petro Ecuador eso no quieren eso no quieren porque los intermediarios vinculados a ellos sí y al gobierno anterior son los que se mamaron dos dólares por barril el más grande atraco de la historia Gonzalo usted ¿qué opina finalmente economista? ¿qué claridad con la que demuestra y prueba lo que ha venido ocurriendo con el negocio petrolero y especialmente con esta contratación que da ganas de si se podría hacer un recorrido a la inversa ¿no? no hay como indiciar a nadie porque todo el mundo está libre de culpa ¿qué debe hacer nuevamente el señor presidente Moreno? bueno primero me parece que es absolutamente necesario y justo pedirle al presidente Moreno que apoye a las autoridades que están encaminadas a que esto se transparente y se esclarezca al ministro de Carburos como bien menciona Fernando al gerente Petroecuador al que maneja el comercio exterior a toda la gente que está buscando que esto salga a la flote tiene que apoyarle como presidente de la república y políticamente ejercer la fuerza que sea necesaria para que esto se dé y al mismo tiempo buscar a través de lo que estábamos conversando de la consulta para que podamos tener funcionarios en las entidades de control dignos de esas funciones y que puedan ejecutar legalmente las acciones que tengan que ejecutar porque si no esto se va a quedar Gonzalo sobre la mesa no se va a conocer qué mismo pasó ahora nadie tiene la culpa de nada porque todos echan la pelota unos a otros yo no sé no tenía nada que ver el otro del que negociaba yo estaba al margen o sea nadie tiene la culpa de nada y hace poco como bien decía Ramiro todos sabían ahora nadie sabe nada entonces yo creo que si es importante el apoyo político por un lado y que podamos tener entidades de control con personas que puedan cumplir el rol que le corresponde si nosotros le pedimos que meta la mano en la justicia a Moreno le estamos pidiendo lo mismo que estamos criticando del gobierno anterior no podemos hacer eso pero políticamente él sí puede dar todo el respaldo necesario para que estas situaciones se transparenten se esclarezca el país está ávido de conocer quienes son los responsables de todo lo que ha pasado en el país durante la última década esto es el tema de Petroecuador que bien menciona y todo el resto y el tema de la obra pública y el tema de los bienes y servicios y lo que más a mí me da vergüenza como ecuatoriano es que hayan sido entidades internacionales las que abren el proceso el tema de Panama Papers y el problema de Odebrecht lo conocemos desde afuera y que no hayan sido las autoridades nuestras las que destapen los problemas de corrupción lamentablemente entonces yo sí creo que esos son los temas que tienen que en este momento producirse por el lado del presidente y por el lado de las entidades de control aspiraríamos a decirle frontalmente que el pueblo ecuatoriano dirá yo creo en Moreno como creo en la radio yo creo en la radio creo en la verdad creo en Nexa FM inicio de espacio promoción